Bueno, yo soy Miranomán de Cieros Suculentos y más, te invito a dar un paseo conmigo, a ver macetas, a ver cosas bonitas para hacer reto, para hacer challenge, intercambio, cuanta cosa. Y ahí estamos viendo adornos para ponerle los mini jardín, y ahí está mi amiga follower leyendo, ahí hay más adornos para el jardín, para los mini, se ven tan bonitos esos hongos, con casitas, aquí están estas macetas que van colgando para sembrar plantas atrepadoras. Ahí están esas bolas, algunas de esas sirven para ponerse la ropa para cuando se va a secar, y dice que no tienen PVP, que son libres, ahí están esas sillitas para sentarse a trabajar en el jardín, la mesa también, tengo que comprar una mesita de esas que la pueda yo mover de un lado a otro, ahí hay cosas escolares. Ahí hay mochila, lápiz, cuaderno, cosas así, y eso no va en los jardines, pero está ahí en la tienda, entonces imagínense, imposible no verlo. En este recorrido tú vas a ver varias cositas bonitas. Ahí están las sillas de poner afuera también, para poner en el jardín y pasarse un ratito. Y así, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No sé qué estaba viendo que me detuve tanto rato en ese pedazo. Ahí están los lápices en colores. Aquí vamos rapidísimo, ahí están las medias. Ahí están otra vez la silla. Siga viendo, siga viendo. Ahí están los ganchos para la ropa. Esa tienda no estaba muy ordenada, que digamos. Pasé viendo una cosa y otra. Pero después vamos a llegar a lo de los jardines solamente. En un ratito, en unos segundos. Aquí seguimos. Ahí están esos para planchar. Ahí está ese cubo que tiene cosas para el jardín, para adornar. No para el jardín, para adornar la casa. Tiene esos, yo no sé cómo se llama eso, pero en mi país se dice piloncito. Esos piloncitos para ponerlos en el jardín. Ahí están esos espejos también. O en la sala se ponen eso. Aquí están los cuadros, los espejos. Mira qué lindura. Ahí están esas flores. Ahí están los relojes. Ahí están esos palitos que se le puede poner para marcar la planta, pero se le quita. Para mí lo que más trabaja son las cucharitas. Yo creo que le enseñé las cucharitas. Ahí están esos tapas web. Para calentar comida, para el macrobay. Ahí están cosas para el baño, cosas para la cocina, jarrones para llevar agua. Termos para llevar agua. Ahí hay para rociar. Miren eso. Miren ese elefante. El juego con ese florero. Miren. Miren qué cosa tan hermosa. Eso es hermoso. Miren. Re guau. Me gustan mucho. Si Dios quiere, yo voy a poner mi casa muy bonita. Porque a mí me gusta mucho tenerla bonita y adornada. Miren esas hojas. Me gustaron para poner, cuando tiene visita, ponerla en la mesa con los cucharones. Miren esos floreros. Esos adornos. Son unos adornos preciosos para ponerlos en, como llenar espacio. Mirenlo ahí. Eso que tiene al lado son como unas frutas. Porque eso estaba muy alto. Yo estaba firmando de abajo. Miren eso porta. Yo no sé, hizo para porta. Papel de baño. También se puede hacer un arreglo. Miren esas mesas. Esas mesas son una estatua con la, con la cristal encima. Miren qué lindo. Ahí están esas flores. Para el que no tiene tiempo para plantar. Una prima mía hizo un orquideario de flores. Y así le quedó de lindo. Debajo de la escalera de su casa. Porque ella no tiene tiempo para plantar la, la flor. Y dijo, voy a hacer un jardín inorgánico aquí. Y le quedó perfecto. Cuando yo vaya, si todavía ya lo tiene, se lo voy a firmar. Miren esa, esa mala madre. También se puede poner guindando. Yo sé que a lo que tenemos paciencia para la planta. Pepe y la calcet no nos gustan. Pero estoy dándole audiciones. Si usted quiere tener como un jardín en su casa. Y no tiene la paciencia y el tiempo. Usted puede hacer un jardín inorgánico. Con piedra, cactus, cactus de cemento, plástico. Cosa que esté muy bien hecha. Artesanía que esté muy bonita. Puede ponerla. Yo tal vez haga en una parte, haga un pedacito de inorgánico. Con cosas que uno consigue. Como estatua. Biscuice. Yo no sé cómo usted le dice. Nosotros decimos bicuice a eso de elefante, gato. Perro, cactus. Esa cosa. Nosotros decimos bicuice. Si no son de verdad. Entonces las cosas que yo vaya consiguiendo así. Las voy a poner como debajo del tronco del árbol. Con alguna que sí lo sean. Miren ese poto. Ese poto está muy bonito. Lo que hay que regalo. Y miren ese. Yo creo que es una palma. O yo no sé si es un helecho. Pero también desempeña una persona. Ese ficus también. Ahí está esa maceta. También está ahí. Que está muy bonita. Ahí está ese porta maceta. Que uno puede engancharlo. Que también está lindo. Ahí nos fuimos caminando. No podía cruzar. Porque ese carrito está ahí en el medio. Y yo tan gordita. Que por fácil por ahí tuve que empujarlo. Bueno ahí vinimos. Mire ahí dice. El amor crece aquí. O sea una plantita tú metí ahí en agua. O en un puesta maceta y va a crecer. Miren esa que bonita. Ahí hay una que me gustó mucho. Mucho, mucho. No sé si vengo y la compro. No sé. O tal vez yo la puedo inventar también. Porque yo tengo un taladro. Lo que pasa es que yo para la gana no lo busco. Porque está muy guardado. Pero como allá yo voy a tener la cosa de Jardina. Voy a tener un puesto. Miren esa. Miren. Esa a mí me gusta. Vale siete. Miren cómo es. Que es doble. Muy bonita. Yo la encontré esa. Hasta para que usted la vea viendo. Voltea el teléfono. Vale siete. Sí. Voltea el teléfono para que usted la vea. En este paseíto hemos visto muchas cositas bonitas. Encontré una maceta bien bonita pero no pude comprarla. Tal vez me regreso cuando salga de la iglesia porque la encontré y me enamoré. De verdad porque coge poco espacio y mucha. Ustedes van a ver de qué le estoy hablando. Ahí estamos viendo los adornos para Jardín. Hay una abeja ahí. Sí, una abeja muy bonita. Estamos viendo los. Miren eso. Un coliflor, un colar, un pajarito, eso, un colibrí. Miren esa flor. Miren eso. Miren, miren esto que me gustó mucho. Esa es tan bonita también. Como para centro de mesa pero sale en carro. Si usted tiene una actividad, le sale cada uno como cuatro dólares. Y eso es caro para centro de mesa para una actividad. Ahí están los faroles que se le ponen a los jardines. Quedan muy bonitos también. Se le pueden poner con luces. Ahí están los caracoles. Miren los caracoles, qué lindo. Yo creo que eso lo habíamos visto antes. En otro video. Aquí hay una maceta que está tan bonita. Tan útil, miren ahí. Esa maceta yo me la llevé. Llevé hasta el cajero. Yo no la pude comprar porque no tienen para devolverme. Entonces, cuesta cinco dólares con cuarenta y cinco centavos. Pero ella no tenía para devolverme. Oye, es una tienda que no tiene para devolver de veinte. ¡Ja! ¡Ja! Dije yo, ¿qué? Ya no, no tengo. Yo dije, ay, quiera Dios que esté ahí cuando yo salga. Porque me interesa porque, miren, usted la pone en un palo, en una cosa. Y puede hacer un arreglo muy bonito. Miren, como yo la pongo ahí y queda, miren, queda bien bonito. Usted puede plantarle así tres clases. Puede ser de temporada. Y si no la quiere de temporada, pues la planta de lo que usted quiera. Yo creo que para temporada son más bonitas porque... La dejé ahí mismo. Si son de temporada que regresan. La dejé y volví otra vez a buscarla. Volví a coger. Porque me interesa, de verdad. Eso fue lo mejor que encontré. En todo ese viaje, aunque la jarra esa roja, que es tan alta, a mí me gustaron mucho también. Pero yo no puedo comprar eso aquí porque eso coge mucho espacio. Ajá, ahí me la llevé y me fui para la caja. Y no me lo dieron, no. Tuve que dejarle nada más esa sola. A la calle regresa. Bye, cuídense. Cuando yo regrese.